La novia de todos Pues cambias de novio, como si cambiaras de prendas de vestir Eres mercancía, fácil de conseguir Lo dicen en la calle y eso a mí me hace sufrir Hay alguien que te quiere y te aprecia de verdad Me molesta y me da rabia no poderlo remediar Permite que te ayude, pues confundir estás Te están haciendo daño y cada día te pierdes más Todos en el barrio Se rifan a la suerte Pasar contigo un rato, disfrutar de tus caricias Y luego se ríen de ti Cuidado mariposa El camino no es ahí Si supieras cuánto te amo Y sufro por verte así La novia de todos Puedes dejar de ser Te estás condenando sola Y si el tiempo no perdona Dime a dónde crees que vas El cielo que ahora cruzas Amenaza tempestad Hay un cielo tan distinto Que por ti esperando está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!